Como ven, desde los teléfonos móviles o desde un ordenador, personas malintencionadas pueden publicar información falsa con el objetivo de criticar, vengarse o burlarse de alguien. Los invitamos a todos a un en vivo por el Facebook de Fenas Call, que tendrá como tema La violencia digital de género. Tendremos como invitados a la Fundación Carisma, que es una organización de la sociedad civil que busca proteger y promover los derechos humanos en el uso de las tecnologías digitales. Nuestra invitada será Catalina Moreno, Coordinadora Línea de Inclusión Social. Ella estará en el Facebook Live de Fenas Call. Además, si quieren participar o tienen preguntas, pueden registrarse antes en el enlace que acompaña la publicación. Deberán dirigenciar el formato antes de esta fecha. 28 de noviembre de 2023 ¿Y cuándo será el Facebook Live? Miremos. Miércoles 29 de noviembre de 2023, 7 pm. Este día y esta hora te puedes conectar a nuestro en vivo por el Facebook de Fenas Call. Quienes se registren accederán a través de un enlace a una sala de Zoom. En donde además de estar como asistentes, también podrán participar en el en vivo. ¡Ey! Recuerden el día y la hora. Miércoles 29 de noviembre de 2023, 7 pm. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!